Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Penu Bramón Harlo chicos, gracias a todos por el apoyo de hoy ayer Gracias a todos por vuestros comentarios, gracias a Carlos y a Mona, Yolito Arnaez, a Lufia A Vicen, Andrés Felipe, Ramón Chu, Alejandro Ramos, Manu, Luis Medeiros, Rosa González e Isaac The Joker Repito, muchas gracias por vuestros comentarios Ayer conseguimos ganar a Gladio, la verdad que combate... Combate complicadillo, que encima nadie me había avisado Pero solventado a la perfección Y no está mal, por cierto, sí, seguimos con cero vidas Porque Vicen y Yolito Arnaez me han recordado Por mucho que haya gente en los comedores que me está intentando liar En plan de, no, pero yo creo que te mereces recuperar una vida Yo creo que tal, nada, nada, si se pone una norma para seguirla Si no, no tiene gracia, o sea, y bastante es que añadimos la norma extra Que era la de recuperar vida, si no, no, no tendría ninguna gracia Yolito Arnaez y Vicen me han recordado que era Recuperar una vida si ganamos a Tilo Recuperamos otra vida si ganamos un Pokémon Dominante Y recuperamos dos vidas si recuperamos, o sea, si ganamos, perdón, al Cajuna Eh, sí, que se debería de recuperar más vidas porque tal Sí, vale, pero ahora ya no, ya no vamos a añadir esa norma Si lo hubiéramos dicho en su día, lo haríamos Pero en este caso, no lo vamos a hacer Por cierto, muchas gracias Manu que me ha dicho que el Cajuna está al nivel 23 Espectacular, muchas gracias, de verdad, eh Te debo una, te debo una En fin, yo he pensado una estrategia en mi cabeza Que creo Que si funciona, que va a ser que no Porque nunca suelen pasar las cosas que yo pienso Que si funciona Puede ser absolutamente clave Y es meter a Granei el primero Dirás, ¿por qué? Yo te lo explico, pequeño Yo te lo explico Yo te lo explico Granei tiene una defensa especial de laverno Y tiene defensa férrea Si consigo chetarme Tarde o temprano En defensa férrea O sea, me subiría por 6 la defensa Tendría una defensa física alucinante Y una muy buena defensa especial Tenemos restos Me voy curando vida Más chupavidas Me vuelvo a curar vida Y encima es eficaz contra los tipos siniestro Un buen ataque físico Que no está mal Eh, si consigo hacer eso A Granei no se lo baja ni Peter O sea Sí, obviamente Si me sale un Pokémon especial O un Pokémon que tenga algo muy eficaz Sí, me puede reventar, evidentemente Pero Si no Creo que la estrategia Si sale bien Ahora Que van a pasar 200 cosas Evidentemente Me van a hacer 25 críticos Me van a matar a todos Y ya está Y vamos a perderlo Pero, si sale bien La estrategia es Absolutamente Maravitupenda Así que No voy a levelear, evidentemente Porque entiendo que Si no Alguien me lo hubiera dicho En plan Si está en el 90 Me hubiera dicho alguien No, no, levelea Escucha, levelea Que te van a pegar una felpa Así que entiendo Que podemos ir contra el drogadicto Vamos a ver Muchacho Lucha contra este viejo Cajuna Será una buena experiencia Para alguien que ansía Convertirse en el campeón de Lola Está bien Intentando no acabar contigo Demasiado rápido Amigos Podemos ser Absolutamente leyendas O recubramos dos vidas O se acaban lo que Recen, por favor 6 Pokémon ¿Qué me sacas? Sableye La madre No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Sableye Sableye Tipo fantasma siniestro La peor combinación Que me voy a hacer La verdad Es más físico o especial Es más físico Es más físico Vale Me viene viendo De la defensa férrea aquí Joder La madre que lo parió Tío Sableye No me lo voy a sacar Al último Cuando ya tuviera el combate Yo que sé Encarrilado o algo Defensa férrea Mega Sableye Tócate las narices Vale Pues Mega Sableye Es especial y físico Le da igual Es igual No me jodas Mega Sableye En serio Primer Pokémon Primer Pokémon que me saca Es un Mega Sableye Son más rápidos Ojo Que eso es importante Defensa férrea Vale Me subo la defensa por dos Me cago en la madre Que lo parió Contoneo Me sube el ataque por dos Cuidado Poca broma con el colesterol Poca broma con el colesterol Me subo el ataque por dos Y la defensa por dos Ahora mismo Escúchame cuidado No digo la tontería Tengo algo para curarme ¿No? No ¿Kaqui? Sí Kaqui Tengo 10 Me curo Cuidado Ataque por dos Chaval Juego sucio A ver lo que me quita Me quita bastante Porque Ah claro Juego sucio Hostia Eso sí que es sucio Pero sucio es sucio Claro Me sube el ataque Con contoneo Para luego pegarme Con juego sucio Más fuerte Juego sucio Pegaba fuerte Según el ataque Que tú tienes Entonces si me lo estás subiendo Tengo más ataque Entonces me pegaba fuerte Suprima la del pueblo Defensa férrea Defensa por cuatro amigos Hazme otro contoneo No hay polla Si va a hacer otro contoneo Me hago el combate entero Me hago el combate entero Fuera bromas Contoneo Falla el ataque Turno limpio Hago otra defensa férrea Me subo la defensa por seis Me subo la defensa al máximo amigos Defensa férrea No, no, no Lo cura Lo cura No sabía que contoneo podía fallar La verdad No tienen ni idea Defensa al máximo Juego sucio Me va a quitar nada Y tengo el ataque por dos Y tengo el ataque por dos Y ahora con chupavida Me voy a recuperar Ojalá me haga otro contoneo De verdad Ahora sí Ojalá Ojalá otro contoneo Y me hago el combate entero Chupavida ¿Sabes lo que le quita? Con el ataque por dos Mitad de vida Y es fantasma Que lo neutraliza Locura Juego sucio Vale, no me va a hacer contoneo ya Yo creo que se da cuenta Que si me hace contoneo Igual me parto a todo el equipo entero Escúchame que aún así Me puedo partir al equipo entero Aún así me puedo partir al equipo entero Ojalá me haga otro contoneo De verdad Chupavidas Lo matará No debería, ¿no? No, no, no No debe No debe No debe Pero me curo entero prácticamente Entero Juego sucio Nada, que me curo entero Que me curo entero tú Escúchame que me hago el combate Que me hago el combate entero Solo con granita ¿Te imaginas? Sin una fumada Estratosférica Chupavidas Me curo entero Y el siguiente Pokémon Entro limpio Y con la defensa por 6 Y el ataque en por 2 ¡Ay! Que me puedo hacer el combate Que recuperamos 2 vidas Me quedo, me quedo, me quedo Full de vida Crocodile Vale, tierra siniestro Me viene mejor el hidroariete Que aquí, que el chupavidas Hidroariete Roca afilada Me cago en su prima Que no me haga crítico Que no me haga crítico Buah Mira lo que me ha quitado Mira lo que me ha quitado Hidroariete Dime que lo mata Lo mata, 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 lo mata Vaya tela, chaval Qué barbaridad No, no, que Que me lo hago todo con granita Hydreigon Hostia Este es especial, eh Cuidado Este es especial Pero por dos en ataque Me lo puedo cargar, eh Chupavidas Es más rápido Cometa Draco Se baja el ataque especial por dos Aguántalo, graney Graney, aguántalo, por favor Por tu prima, por tu tía, por tu padre Por lo que sea Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta Lo aguanta, lo aguanta Se baja el ataque especial por dos Chupavidas A ver lo que le quita ¿Te imaginas que lo mata de una? Lo mata, 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 lo mata Es el mejor Pokémon de la historia Me curo entero Me curo entero con los restos ahora No, 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 no Escúchame, que me hago el combate Que me hago el combate Que me la pela Que me la pela todo muchísimo Que me hago el combate No, no, cambio Que voy a cambiar Persian Vale, este es especial también, eh Por lo menos el que yo tengo es especial El Persian que yo levelé es especial Vale, eh Chupavidas ¿Es más rápido? Sí, última palabra Parting Shot Esto me baja el ataque Me va a quitar poco Ah, no, no me quita No me quita Me baja el ataque y se va Parting Shot Esto es lo de incinerar Vale, entra Sharpidou Que se va a llevar Con un por uno Un chupavidas De cuidado, eh Chupavidas Lo mata, lo mata, lo mata Lo mata, es el mejor Pokémon Es el mejor Pokémon de la historia Nada, nada El Cajuna es más fácil de la historia El Cajuna es más fácil de la historia Persian Me puede hacer otra vez Parting Shot Me bajaría el ataque otra vez Y me dejaría en neutro Que tampoco pasa nada Eh, chupavidas Tengo la defensa por 6 Juego sucio Me la pela Persian Me la pela Persian 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 Que me la pela Persian, tranquilo ¡Hala! ¿Cómo aguanta? ¿Por qué aguanta? Casco dentado Me cago en su padre ¿Por qué aguanta tanto? El mío no tenía tanta defensa, eh Chupavidas Juego sucio ¿Por qué aguanta tantísimo? ¿Qué defensa física tiene este Persian? Ahora sí Me quita una mierda Es que a la larga gano yo No hay problema La putada es el casco dentado La putada Lo que me está jodiendo Es el casco dentado, eh Mira, a ver Me curo entero Pero me vuelvo a quitar la vida otra vez Lo bueno es que con el resto Me vuelvo a curar O sea, al final Salgo ganando yo Evidentemente Curación Pero hostia Cuidado Eh, la plancha ya está Bueno, está el casco dentado ¡Hostia! Restauro a todo Vale, le bajo el ataque Le bajo el ataque Lo valo que me voy a quitar Un huevo de vida Restauro a todo ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra! Vale, plancha Mitad de vida Ni tan mal Le bajo el ataque Ahora me hago un daño de la hostia Me curo con restos Y ahora con chupavidas Me voy a recuperar vida Y si lo matase Sería apoteósico Chupavidas Última palabra Me vuelve a bajar el ataque Vale, ataque neutro, eh Tampoco me disgusta, eh Tengo la defensa al máximo No me disgusta para nada Ahora que me saca B-Sharp Hostia, este puede ser pesado, eh Este puede ser pesado Porque es acero, tío Entonces es neutro Realmente Chupavidas Le quito poquita vida, eh Este ya no me hace tanta gracia, ¿ves? Aquí ya no me río tanto Aquí ya no me río tanto Pero bueno, es que me curo de vida El tiro otra vez Hostia Eh... Me queda un poquito chupavidas, eh Vamos a hacerle plancha a este Que tiene... Este es atacado por físico, ¿no? Golpe bajo Es atacado por físico Tengo la defensa por 6 Me quita una mierda Y con plancha Poquito a poco le voy matando Tranquilamente With de calma Y le bajo el ataque Va, perfecto Competitivo ¡Que se sube el ataque! ¡Que se sube el ataque! ¡No me jodas! No, 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 no Chupavidas Chupavidas, chupavidas Cuidado ahora el golpe, eh Que me van a pegar el doble No me quita nada, tío No me quita nada Es una locura Es una locura Chupavidas Y el siguiente muere El siguiente muere Me curo Con resto también Me voy full vida prácticamente Me voy full vida Al combate Es una locura Eh, nada Plancha y ya está Menos mal que no he hecho restaurador Si llega a hacer restaurador Lo acabo de pensar ahora Llega a hacer restaurador Y me parte Me parte Me parte Vale, es que necesito guardarme Algún chupavidas para ser persian Pero está ganado, chicos Está ganado O sea, es persian contra todos Persian a mitad de vida contra todos Y con este sobre todo Chetadísimo Es imposible Es imposible que gane, chicos Hemos recuperado dos pitas Hemos recuperado dos pitas No me lo puedo creer, chaval No me lo puedo creer Es una locura, eh Es una absoluta barbaridad Lo que acabamos de hacer Chupavidas Me queda uno Juego sucio A ver lo que me quita Tengo un ataque en neutro O sea que no me va a quitar menos Tengo un ataque en cero Así que no hay problema Chupavidas Lo mata, lo mata, lo mata Lo mata No lo mata Golpe crítico Ya decía Dios, le he quitado demasiada parte En el ataque en cero Vale Se va a curar Si lo curas es una putada Como una catedral Es una putada Como una catedral La verdad Plancha No, no es locura Chicos Hemos recuperado Dos vidas Gracias a Granay Granay se acaba de hacer Él solo a un cajun entero Locura Locura lo de Granay Locura máxima lo de Granay Chaval, que fumada Nivel 83, claro No te jode Poco me parece Madre mía Que barbaridad, eh Combate fácil La estrategia de Semelite Era una cerdada Pero era buena, eh O sea, le ha salido mal Pero era buena Porque tú ten en cuenta Que si no tienes curaciones Para la confusión Y tienes mala suerte Que es lo que hubiéramos tenido Si no hubiera hecho Lo de quitarme la confusión Me hubiera golpeado a mí mismo Y el juego Cada vez me hubiera quitado más Porque me estaba subiendo el ataque ¿Sabes? Entonces La estrategia era buena Pero claro No contabas con que Con que claro Por 6 en defensa Más Las vallas Kakik Espectacular Rayos Ya sabía que era suerte Por lo que bien Pero no pensaba que tanto Bueno, voy a curar a dos Pokémon Deben estar exhaustos por el combate 10 minutos 11 minutos de vídeo Toma esto Un baile Me va a dar el baile Me va a dar el bailecito Dios bendito Tengo una sed que me muero Dios bendito, chaval Qué combate Qué pedazo de combate, chaval Qué fácil, en verdad, eh O sea, también te digo No llego a meter la granada ni de primera Si se me caen los huesos O sea Esta es la pose que he de dotar Para desatar el poder Z De tipo siniestro Toma, toma Toma, toma Toma el fentanilo Todo el fentanilo Mira, mira como ya el fentanilo Se ha quedado clavado Lado de Nictus Que le ha dado Que se ha quedado Ah, vale Enhorabuena por completar Todas las pruebas de un laula y tal Un laula y tal Ahora tienes asunto De lo que hacerte cargo, ¿verdad? Adelante Y tú, Gladio, muchacho No sé dónde habrás sacado la idea De unirte al Team School Para hacerte más fuerte Pero puedo asegurarte Que has sido una soberana estupidez Tenemos dos vidas, chicos Ojalá combate contra Iba a decir contra tiro Una polla, chaval ¿Qué es esto? Davix Ni se te ocurra decir Que esto va a ser divertido Ni nada por el estilo Que te voy a venir Ojalá fuese más fuerte Si lograra hacerme fuerte de verdad Como Daltres Lo mismo, Lilia Seguiría aquí con nosotros Por eso estoy decidido A poner todo de mi parte ¿Eh? ¿Eh? Me pregunto ¿Dónde se habrán llevado a Lilia? A Poblopo no creo, ¿no? Devis acaba de volver de allí Para lo ingenuo que eres Sacas buenas conclusiones Se lo han llevado Al paraíso a Eder ¿Al paraíso a Eder? ¿Ah? ¿Ya hemos llegado? Eh ¿Eh? Musiquita de evento de drama En plan de combates Llegar hasta el atracadero Del paraíso a Eder Ha sido demasiado fácil Este no me gusta un pelo Será mejor que nos andemos Con mucho cuidado ¿Y qué te hace pensar Que le han traído al paraíso a Eder? Te digo que está aquí, punto Vale, ¿qué hacemos ahora entonces? Lo ha buscado, ¿no? Antes de nada Vamos a explorar el ascensor Este tío no tiene ningún plan Me inspira a hacer la confianza Espectacular Eh Voy a cambiar ¿Puedo ir al centro Pokémon? Parece que hay cierta tensión En el ambiente ¿Quieres volver a Malia? Sí Vale, vale, vale Claro, tengo un equipo Exclusivo para Voy a quitar las stats de Sableye Tengo un equipo exclusivo Para Para el tipo siniestro O sea Igual por lo que sea Debería rectificar un poquito El equipo, ¿no? Digo yo Digo yo Habría que hacer un equipo Compensado, ¿no? Un equipo bien compensadete, ¿no? Bien compensadete Vamos a ver Por aquí, por aquí, por aquí Tenemos dos vidas, chicos Tenemos dos vidas, eh Qué poco voy a tardar En perderlas, de verdad Qué poco voy a tardar En perderlas Vale, equipo compensado A ver qué hacemos A ver qué hacemos por acá Ah Scrafty por Magneson 100% Y Manuel también lo quitaría yo, eh Gol emocional En el BLE, sí Con el chaleco a salto Le faltaban movimientos, claro Le faltaban buenos movimientos Bastiodon podría ser una opción también Meterlo para tanquear ahora A estos niveles Puede venir bien para tanquear más Hyde Lo vas a tener por 4 Volver a meter a Torqual Por... Saladle Saladle que tiene 149 de defensa Ciento... Yo qué sé Por ahí 60 De defensa especial O sea, las defensas son muy malas En comparación con este Porque este con el chaleco a salto Tiene 200 de defensa especial 265 de defensa física Y luego aparte El ataque no es malo Este sí que es muy bueno En el ataque y la velocidad Este es muy malo En el ataque y en velocidad Pero tiene la sequía Además pega mucho más fuerte De lo que realmente pone ahí No sé qué hacer, tío Reuniclus yo lo metería Y luego me queda la duda de este Sé que es cierto Que tenemos dos aguas Si me sacan un eléctrico Me van a partir el cacas Voy a meter a Ramos Ramos con chaleco a salto También puede ser un Pokémon Muy interesante Ramos con chaleco a salto Puede ser muy interesante A ver, persian La defensa que tiene 134 Pero qué persian Pero qué defensa Tiene su persian, tío A ver si la habilidad O algo Pelaje recio Reduce a la mitad El daño recibido Por ataques físicos Del rival Tócate las narices Mariloli Amigo mío Hostia, meter a Garis ¿Qué, tío? A ver si el Mobset Tampoco me convence mucho Hostia, meter a Garis Es buena, eh Y Ratici también Mira qué defensas, papu Y tiene Sebo Que neutraliza los ataques De tipo fuego y hielo, ¿no? Y tiene super diente Golpe bajo triturar Escúchame, este es un nuevo Pokémon También, eh Glaceon Lo que pasa es que Solo tiene Ventis Ahora mismo Damon Podría entrar también Perfectamente por Salasle O meter a Dusclops Para asegurar En plan Para ir full defensivo ¿Sabes? Tenemos Pokémon muy defensivos En plan Tú metes aquí a Dusclops ¿Vale? Y tienes a este Muy tanque Este Tiene 191 de defensa Y con el Charly No tiene malas defensas Tampoco Sobre todo tiene mucho PS Creo, ¿no? Este Pokémon Sí, 300 de PS Y luego este Tiene muy buenas defensas También Y con las pantallas Y ahora sí que El siniestro Nos jode a estos dos El fantasma a este El fuego A este El agua A nadie El eléctrico A este y a este El volador A nadie El acero A nadie El tierra A este por 4 Y a este En caso de eso No le afecta El roca A este Y a este El hada A nadie De hecho tenemos a este Para contrarrestarlo Aunque no tengamos ataques O sea, yo creo que este equipo Va muy bien, ¿eh? Yo creo que este equipo Va muy bien, ¿eh? Vamos a ir con este equipo, tío Equipo pintoresco, ¿no? Vamos a ir con este equipo Full defensivo Vamos a levelear, ¿eh? No sé si hay combates o no Pero por si acaso O sea, me voy a poner Un par de niveles más, ¿eh? Me voy a poner 84 Lo siento mucho, chicos Pero no sé a qué nivel Tengo que ir Ni sé lo que va a pasar ¿Qué pasará? Que misterio habrá Puede ser mi gran noche O sea, que Por si acaso Y además El Duskrox Hay que levelear lo demás Así que Yuse Yuse Aprende algo de Fantasma Sería increíble, Yuse Que aprendieras algo de tu tipo La verdad Sería apoteósico eso Pero bueno Tiene más de 300 de defensa Es una locura De cada defensa Es una barbaridad Es una barbaridad Este Yuse Es una barbaridad 81 No aprende nada, tío Tipo Fantasma Me parece increíble 82 83 Y 84 ¿Qué defensas tú? No aprendió nada Suezkin Suezkin, perdón 83 84 Vale Zenon 81 Acoso Tipo bicho No, no me interesa 82 83 Intercambio No me interesa Y 84 Creo que tenemos un equipo Bastante compensado Así que el eléctrico Nos jode un poquito Pero por lo demás Creo que estamos bien Y aparte tenemos Atálogo con terremoto Por si hay algo eléctrico Yo que sé O sea, no está mal 83 Tengo que poner el objeto A mesa, eh Y 84 ¿Qué objeto le pongo, tío? ¿Qué objeto le pongo? ¿La gas rápida O la vida esfera? ¿No? ¿Qué más? Me renta más, tío Igual la vida esfera No está mal ya Empezar a ponerla, eh Empezar a llevarla Igual no es ninguna tontería Pasa que, cabrón Me quito la robustez Es que no me renta, tío No, voy a darle la gas rápida Es que darle Darle un Pokémon Que tiene robustez La vida esfera Sabiendo que te vas a quitar la vida Y ya no vas a tener robustez Si gas rápida Me permite atacar antes Y matar O hacer lo que sea Yo creo que me renta más, ¿no? Vale, vámonos para allá No sé qué hay que hacer ahí Pero huele a Pues rollo La central atlética De Team Flare Y todo eso Evidentemente Tonto no soy ¡Ey! Te he visto 52 Tiene pinta O sea, evidentemente Tonto no Todavía no soy Aunque me lo hago muy bien Se me da muy bien hacérmelo Venga, rumba para irse a ver ¿Estás preparado? Que sí, hombre Que sí Que me sueltes el cuello Que me sueltes el cuello, Gladio Hijo de mi vida Qué bien se siente uno Cuando tiene dos vidas, ¿no? Es una cosa como que estoy súper relajado Ya verás Ahora me van a pegar una felpa a alguien Vale ¿Quién ponemos de primero si hay combate? Eh... Tauro mismo Para intimidar, ¿no? Sí, por si acaso Tauro mismo Para intimidar Por si acaso A ver qué hay por aquí Es combate Es obligatorio Ah, no, no Qué cabrón, ¿no? Ahora, ¿para dónde va? Para allá, vale Vale Hay que esperar A que se vaya Y una vez se vaya Espera otra vez Porque se va a girar de golpe Me queda en medio Me queda en medio Me queda en medio ¿Vale? ¿Vale? Ahí hay otro Mira por aquí Si no miro, no está Si no miro, no está Hostia Hostia No me jodas Me ha visto la otra, tío Me han mandado Pulsar a tu entrenador Que pulirle por aquí No me jodas, tío Verás tú el drama Verás tú el drama, tío 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 Tres Pokémon Empleada No tiene ni nombre Que Cleon Vale, tipo normal Que Cleon va cambiando de tipo ¿No? Según el ataque que le hagas Era algo así, ¿no? Vale, lo bueno es que le intimido Lo bueno es que la intimido Lo que puedo hacer es hacerle Cabeza de hierro Y luego terremoto, ¿no? Si es así lo que yo digo Es que no sé si es así Cabeza de hierro Es algo más rápido Lo puedo hacer retroceder también Sería la hostia Cabeza de hierro Está al 80 Lanza llamas Ah, no Tiene mucho tipo Cambia de tipo al ataque que hace Vale, vale, me he rayado Me he rayado, me he rayado Vale, ahora es tipo fuego Lo cual me viene de la hostia Me viene de la hostia Porque hago terremoto Y es muy eficaz Entonces lo tengo que reventar Casi seguro, ¿no? Dime que sí 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 Muerto Vale, bien Bien, bien, bien Tranquilidad Tranquilidad 2225 de experiencia, ¿vale? Cambiamos de Pokémon, sí Vamos a meter a Swishkull Por si acaso Intimidamos también de nuevo Y vemos a ver qué hacen ¿Qué saca? ¿Qué saca? ¿Qué saca? ¿Qué sacará? Qué misterio habrá Puede ser mi gran noche Uh, uh, uh Liki, Liki Tipo normal también Vale, joder Ahora los luchamos Bienvenido de la hostia, tío Liki, Liki es físico especial No tengo ni idea, la verdad No tengo ni idea Ah, Aquacola A ver lo que le quita A ver lo que le quita el Aquacola No está mal Explosión Está intimidado Está intimidado Y estoy full vida No me tiene que matar 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 Swishkull, Swishkull, Swishkull Es increíble, tío Es increíble Es una mierda esto, tío O sea, es que recuperas una vida Para que te maten así De esta manera Es que es una mierda Es una mierda Encima está intimidado, tío Encima está intimidado, tío Qué ascazo Qué ascazo de juego, tío De verdad, eh Vale, pues ya está Hemos perdido una vida Es lo que hay Vale, metemos a mesa Es lo que hay, chicos Es lo que hay Esto es el juego Ya está Pidgeot Oh, perfecto Me hace explosión y me mata Es una cosa Intimidado y todo No entiendo por qué Pero bueno Ah, encima es Mega Pidgeot Va, tócate las narices ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Mega Pidgeot Por la carísima, chaval Sé que no muero Evidentemente Onda Ignea Onda Ignea Y no falla Evidentemente tampoco Claro, cómo va a fallar Cómo va a fallar Sería una locura Que fallase Vale, volteo a cambio Lo mata No, no lo mata No lo mata No lo mata Si le hubiera dado la vida La vida será igual Sí que lo mataba Vale, me va a hacer Onda Ignea otra vez A lo mejor O algo así Es que claro No sé qué va a hacer Eh... Yuseh tiene algo Si tiene puño de rueno, ¿no? Sí, pues Yuseh Yuseh se lo tiene que cargar Y ya está Ha muerto a Swaskun, chicos Hemos perdido un agua De clave Y perdemos una vida Que acabamos de recuperar Pero bueno Esto es lo que hay Respiro Qué pereza, tío Qué pereza, tío Qué pereza, qué pereza Qué pereza Paralízalo, tío Paralízalo Golpe crítico Eso sí un golpe crítico Madre mía Premonición Vendaval Tampoco falla 70% de probabilidad Pero no te falla nunca Evidentemente Es que no fallan nunca Ningún ataque Nada, nada Es que nada, nada No fallan nunca nada, tío Nada, nada Nada, nada Me ha quitado 87 No me mata Se supone que no me mata Puño de trueno Vendaval Tampoco falla La probabilidad Es ínfima Pero bueno Puño de trueno Paralízalo Vale, ya está Está muerto Paralizado Ojo Ya está Solo más rápido Pero ante la duda Voy a cambiar Evidentemente Voy a sacar a Zenon Se muere el solo Con la premonición No me la voy a jugar A ver si va a hacer Ataque rápido Bueno, ataque rápido Ya me entendí Algo cumpliría Me va a matar Paso, no me apetece Paralizado, perfecto Hubiera atacado yo Hubiera matado Pero bueno Premonición y muerto Hemos perdido una vida Chicos, ya está Es que Así es la vida Así es la vida Así me duran las vidas A mí Así me duran las vidas Es una cosa de locos Pero es que no puedo hacer nada Hace explosiones Estoy intimidado No puedo hacer No puedo prever ese ataque O sea, no puedo preverlo De ninguna de las maneras Vale, por aquí hay algo Vale ¿Y cómo me salto este combate Sin verlo, tío? Ahora se va a girar Vale Voy a ir a curar Y lo dejamos por aquí, chicos Porque ahora mismo Llego una mala hostia Que te cagas O sea Es que, tío Este juego está Está hecho para enfermos O sea Sinceramente Dudo mucho Que lo vuelva a jugar Este es lo que Voy a tardar mucho En jugarlo, tío Porque Me ha saturado mentalmente, tío Es que siempre que pasa algo bueno Pasan 10 cosas malas Es una cosa de locos, tío O sea, es una cosa de locos Todo el rato igual, tío Todo el rato en bucle Todo el rato La mala suerte en bucle, tío Es una cosa O sea, explosión Intimidado Que sí, que evidentemente Es una hostia impresionante Encima tiene estado a favor Porque es tipo normal Pero joder, estoy intimidado, tío Déjamelo a dos países, tío Es que seguro que hago yo eso Y no lo mato Seguro que hago yo eso Y no lo mato, tío Seguro, seguro, seguro Seguro Luego vendaval Dos vendaval que ha hecho Dos vendaval que ha acertado Una cosa, tío Que alucinas, tío Alucinas En fin Nuestro Suez Kun Ha durado bastante, la verdad Pero murióse Así que Lo dejamos ahí Soldado caído Y a ver ¿Qué metemos? Hemos perdido un agua Hemos perdido un volador Y hemos perdido sobre todo Una intimidación Algo para compensar un poco más, tío Es que no sé Podemos meter a Torqual O a Salasle, ¿no? Estaría bien Torqual o Salasle Estaría bastante, bastante bien Puedo meter a este Con el chaleco, como está O meter a este Con el chaleco, como está También Me llama más la atención Torqual por defensas, tío Aunque es muy lento Bueno, lo que tuvieras Aunque es muy lento Me llama más la atención Lo que me molaría Es que este A ver Vamos a meter un momentito A Lilligan A ver si le veleándolo otra vez Hasta el 84 A ver si aprende algo De treinadoras y todo eso Porque si no Meto a Lilligan Si empieza a aprender esas mierdas Meto a Lilligan Pero vamos, de calle De calle A ver, pose dos 76 77 78 Muy buen ataque especial, por cierto Espectacular 79 80 No aprende nada Hay que ir al recuerdo muy bien Dos Si alguien sabe dónde está Que me lo diga Creo que me lo habéis dicho alguna vez Pero yo ya no me acuerdo 82 Por si acaso 83 Y el 84 No aprende No No aprende nada más ya Ya no aprende nada más Este Este ponceos Así que tenemos que ir a recordarle Por eso Somnífero Drenadoras y gigadrenador Eso sería la clave Vale Entre tauros aquí No sé qué estoy haciendo Estoy totalmente borracho Totalmente borracho En fin ¿Qué metemos, tío? Mira, como lo vamos a dejar por aquí Decidme qué meteríais Vosotros Tenéis todo esto aquí Y tenéis todo esto aquí Amishalashle Damon Bastidón por defensas Torcual por defensas Glaceon por defensas también Y por ataque especial Ramos inclusive Con el chaleco asalto Serían Pokémon que yo sí que metería Sin lugar a dudas La verdad Sí que tengo que si meto a Ramos O Dusclos o Ramos Porque son los dos fantasmas Y el sinistro nos reventaría Encima que a este también lo revienta Entonces yo Yo qué sé Podemos meter el que El que salga más rotado Yo qué sé Mira, lo voy a dejar aquí así Y así Me queda un hueco libre Para que me digáis Qué Pokémon metemos Hemos recuperado dos vidas Hemos perdido una al momento Yo creo que no puedo hacer nada O sea, ha sido cuestión de mala suerte Si hubiera tenido a A Magneson Pues no hubiera pasado nada O sea, tampoco hubiera hecho por eso Seguramente Pero, ¿sabes? No hubiera muerto Pero bueno Yo pensaba que con la intimidación Sacando el nivel y tal Pues debería de aguantar Tampoco lo he pensado La verdad Pero es que Si hubiera tenido un Pokémon tipo lucha Hubiera metido un Pokémon tipo lucha ¿Sabes? O sea, teniendo a Yarados Hubiera dicho O sea, pues cambio Y si hubiera cambiado Me hubiera muerto seguramente Igual No sé si he guardado Creo que sí Pero bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Seguimos vivos Tenemos una vida por lo menos Nos vemos mañana con más